¡Gloria sea al Señor Todopoderoso! ¡Aleluya! Pidámosle a Dios en este día, Señor, manda tu sangre sobre esa área que en mi vida todavía no está saludable. A su nombre, Gloria. ¿Y por qué tanta cosa, dice el pastor? ¿Y por qué tanto esto? ¿Por qué? Porque, escuche bien, estamos hablando de que tenemos que ser colaboradores, ladranza y edificio de Dios. Y no podemos ser colaboradores de Dios, no podremos ser ladranza de Dios ni edificio de Dios hasta que primero la sangre de Jesucristo no nos limpie de todos nuestros pecados. Hay muchas personas que quieren colaborar con Dios, pero siguen viviendo una vida inunda. Hay muchos que quisieran tener palabra de Dios en sus labios, pero tienen una vida sucia. Hay muchos que quieren ser el templo del Espíritu Santo, pero le dan más entrada a los demonios a su vida que al mismo Espíritu Santo. A su nombre, Gloria. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Después de esto, ¿qué pasó? ¿Qué vino el ángel y me tocó los labios? ¿Qué dijo el ángel? Es quitar a tu culpa y limpio tu pecado. La sangre de Cristo tiene esta facultad de quitar la culpa y de limpiar nuestros pecados. Versículo 8, después de esto oí la voz del Señor, después que Él estaba purificado, en blanco, escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, respondí yo, envíame a mí. Y dijo Dios, anda, y diga este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ven por cierto, y lo comprendáis. ¿Cuál es el producto final de la experiencia de Isaías con Dios? En llevarlo a un desenlace donde Él tiene que voluntariamente ofrecerse a Dios para ser su colaborador, eme aquí Señor, envíame a mí, yo iré. Dios busca colaboradores en este tiempo. Dios quiere que usted le ofrezca lo mejor de su vida para Él poder sembrar lo mejor de su palabra. Él quiere que usted y yo seamos el mejor templo que su Santo Espíritu pueda tener aquí en la tierra. Amén. En otras palabras, es necesario tener una relación con Dios y no una religión. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y que esta palabra pueda entrar a cabalidad en la profundidad de su alma y entender que usted ha sido creado para una misión. Hay una misión esperando con usted. Hay una misión que Dios del cielo quiere hacerla con usted, no quiere hacerla con nadie más, con usted que la quiera hacer. Hay una tierra que Él ha puesto en usted y Él quiere poner las palabras justas allí, que Él sabe que van a dar frutos para que otros disfruten de los sabores exquisitos de Dios a través de su vida. Y ha dado un hermoso cuerpo, una hermosa vida para que usted la disfrute y la disfrute con alguien dentro de usted que se llama Dios, el Espíritu Santo. Póngase sobre su pie, vamos a hablar a Dios.